Se abre la puerta de mi consultorio y entra este señor cojeando, adolorido de un pie. Y yo le pregunto, ¿qué te pasó? Dice, no doctor, no se preocupe, no es nada grave. Yo vengo es para bajar de peso rápido. Necesito su ayuda porque tengo ansiedad en la tarde. Obviamente después me admite que no desayuna. Yo le pregunto, ¿y cómo tienes tú el ácido úrico? Me dice, doctor, ¿cómo lo sabe? Yo tengo el ácido úrico alto desde hace años. De hecho, este dolor es un ataque de gota. Y le expliqué que las personas que no desayunan tienen que comerse sus propios músculos. Su cuerpo tiene que autodevorarse. Todos necesitamos desayunar al levantarnos 15 gramos de proteína mínimo. Aquellos que no desayunan tienen que comerse sus propios músculos. Y como los músculos son carnes rojas, se eleva el ácido úrico. Escríbeme tus dudas porque te quiero ayudar a adelgazar. Soy el doctor Salomón de Ni Una Dieta Más.